con una un nuevo sistema que se ha lanzado que ya sabéis que playstation stars que es una especie de programa con recompensa por parte de playstation por conseguir determinados desafíos y tal y bueno pues claro este sistema de recompensa te ofrece objetos virtuales y colecciones digitales a cambio de haber sobre de haber pasado una serie de desafíos y el caso es que ya se encendieron las alarmas porque claro ya sabéis cómo está el panorama que square enix apuesta por el tema de los juegos narrativos nft va a apostar por juegos narrativos nft luego game stop quiere hacer un marketplace en el que se intercambien se produzcan transacciones compraventa de nft o también muchas compañías he hablado de square enix pero también sega hizo hay un amago de nft y bueno pues claro cuando se habló del playstation stars mucha gente se llevó las manos a la cabeza pensando que este producto iba a tratarse también o sea las colecciones digitales estas iban a ser también nft y playstation pues ha tenido que salir al paso y se ha aclarado que es estas colecciones digitales de playstation de playstation star no se pueden intercambiar ni vender y además no aprovecha ninguna tecnología block chain con lo cual pues creo que tranquiliza un poquito más al público